Antes de saludar a tantas amigas y amigos que hoy nos acompañan en este Consejo Político Nacional, creo adicionalmente que interpretar las buenas ideas del Consejo Político, y este Consejo Político también histórico por lo trascendente de lo que aquí ustedes han aprobado. Y el referirme con profundo pesar, pero también con la indignación que estoy seguro todos tenemos a los terribles sucesos ocurridos en fechas recientes en París, Francia, y apenas el día de ayer en la ciudad de Bamako, Mali. Ambos tienen como común denominador, y hay que decirlo fuerte, una violencia irracional e injustificable que todos coincidiremos debemos condenar y rechazar del modo más enérgico como expresiones de barbarie que atentan contra la vida de las personas y significan una seria amenaza para la democracia y la convivencia civilizada en el mundo. El odio y el rencor nunca serán los motivadores de un cambio, se equivocan quienes le apuestan, le alientan, no lo toleran. Nuestro partido, el PRI, se solidariza con los pueblos de Francia y de Mali y expresa su repudio a esos actos de terrorismo que son inaceptables donde quiera que ocurran. Eso es lo que nosotros pensamos de lo que está sucediendo. Saludos con enorme respeto y afecto a la señora gobernadora y a los señores gobernadores que hoy nos honran con su presencia y nos significa esta reunión del Consejo Político Nacional porque su siempre ha sido a permanencia y asistencia a estos eventos, en verdad que a todos nosotros nos llenan de emoción y compromiso con cada uno de ustedes. Gracias. También lo hago con un saludo muy cordial con nuestros amigos expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, don Gustavo Carvajal, don Jorge de la Vega Domínguez, José Antonio González Fernández y Roberto Madrazo Quintado. Esta es su casa, esta casa que ustedes han recibido. Gracias. Hago lo propio y a través de los dos calentosos coordinadores parlamentarios, tanto de Emilio Camboa Patrón como de César Camacho Quirós, para saludar a nuestras amigas senadoras, senadores, a nuestras amigas diputadas, a los diputados, a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los presidentes de los comités directivos estatales del PRI, a los delegados de nuestro partido que han asumido trincheras específicas para esta lucha tan intensa de carácter electoral que tenemos en el año 2016. Carolina Monroy del Mazo, secretaria general de nuestro partido y su servidor, les agradecemos en mucho su presencia en este evento. Quiero saludar también con afecto, con cariño a nuestras dirigentes, a nuestros dirigentes de los sectores y organizaciones que hoy nos acompañen a la senadora Cristina Díaz, a nuestro amigo Carlos Maceves del Olmo, al senador Manuel Cota Jiménez, a la senadora Trillia Herrera, a la senadora Diva, Daniela Gastelum. Mago, ya regresenos algo de lo que nos quitaron hace un momento. A Christopher, a un gobernante que seas Christopher James Baruz, al general Pausto Zamorano Spasa que recientemente ha sido electo para dirigir la unidad revolucionaria, también el recientemente electo presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, a Esteban Villegas y a nuestro amigo el diputado local Ramiro Ramos que representa a todos los legisladores locales. Todos, junto con nuestro amigo Juela Ayala Almeida, presidente de la organización hermana de la FEDSE, todos unos y otros que hemos hecho y hemos construido un partido que hoy nos tiene aquí, como siempre modernizándonos, avanzando, evolucionando para permanecer. Es el PRI hoy, el partido no nada más de la revolución, sino de la evolución permanente que está a la cabeza de todas estas medidas que hacen que nosotros seamos un partido moderno, el de más antigüedad y el de más poder hoy en día. Y eso consta y consta de la manera como hemos desahogado los asuntos de gran trascendencia para nuestro partido y que lo hacen resultar fortalecido a su cita electoral del próximo año, el 2016, y se prepare para las elecciones subsecuentes. Lo hemos hecho el día de hoy con apego a nuestras disposiciones estatutarias y el mejor ánimo de cuidar la unidad y la armonía en nuestra organización. Unidad y armonía que son un requisito indispensable para enfrentar las tareas que se avecinan y que nos exigen a todos, absolutamente a todos, un mayor esfuerzo y entrega para continuar como la fuerza política mayoritaria en las preferencias de la sociedad. Con ese fin, es que hemos realizado, como ustedes mismos nos lo han aprobado, algunas adecuaciones a nuestra estructura organizativa. Y se han incorporado nuevos compañeros y compañeras a este Consejo Político y a otros órganos de dirección. A todos, a todos les damos la más cordial bienvenida, ya que sabemos que su participación entusiasta contribuirá a robustecer nuestra vida partidista para responder entonces de manera eficaz a lo que nuestra militancia y la sociedad demandan de los partidos políticos, en especial del nuestro. Unidad de inversión en lo interno y apertura y flexibilidad hacia afuera son las premisas estratégicas que hemos definido para establecer mayores puntos de contacto con los ciudadanos y enfrentar con éxito el desafío electoral del año próximo. Es que la realidad nos reitera día con día que los ciudadanos se han alejado de los partidos, aquí y en todo el mundo, y que nuestro reto principal es recuperar su confianza, su adhesión y su voto. Nuestro partido ha demostrado a lo largo de su historia que tiene una extraordinaria capacidad de evolucionar, todo como un instrumento al servicio de la sociedad. Esa es la ruta, esa es la ruta que nos proponemos seguir con estrategias y tácticas debidamente actualizadas y el consenso de toda la estructura del PRI. Sabemos por experiencia que los partidos son indispensables para ordenar la lucha por el poder y concretar una oferta de gobierno al servicio de la sociedad. De modo que procuremos entonces que la ciudadanía perciba al PRI como una entidad pública a su servicio y no viceversa. Esa es la tarea, que el PRI esté presente como una institución moderna, evolucionada y al servicio de la sociedad. Sus militantes somos la base principalísima de su cohesión interna y la sociedad es aquella que nos hace a nosotros fuertes porque comparten nuestro proyecto, porque no nada más le informamos lo que hacemos, sino les comunicamos específicamente cuáles son los propósitos de lo que estamos haciendo. Es una relación dialéctica que debemos ejercer para hacerla funcional de acuerdo con nuestra realidad política y el interés público que representamos. Hoy, este Consejo Político Nacional ha autorizado las candidaturas de militantes y ciudadanos simpatizantes. Todo ello viene de un acuerdo del PRI, cristalizado en la pasada asamblea, en la vigésima primera asamblea, cuando la presidencia la llevaba como lo hizo, y lo hizo muy bien nuestro amigo César Camacho. Hoy, este Consejo Político Nacional le da vida con su autorización para que podamos, en donde creamos nosotros necesario, incluir en la convocatoria este precepto, esta moderna forma de podernos involucrar militantes y ciudadanos con un solo objetivo, que les vaya bien a México. No hay contradicción entre el fortalecimiento de nuestra estructura partidista y la apertura a la participación ciudadana. Coincidimos, cuando lo discutimos en la pasada asamblea, que ambas se complementan y nos enriquecen, y además nos hacen más competitivos. Ese es el reto actual, y lo estamos asumiendo los periodistas con la confianza que nos dan la solidez de nuestra estructura organizativa y nuestros principios y programa que realizamos en la vigésima primera asamblea nacional. Somos entonces el partido en el gobierno y tenemos un proyecto de transformación que está en marcha bajo la conducción del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que lo tenemos que decir en justicia. Con su liderazgo dimos vida a reformas de gran calado, diseñadas para modernizar a México y dar el tanto cualitativo necesario para dejar atrás el siglo XX y ponerlo a México en el siglo XXI. Las reformas ya se instrumentan desde las instituciones de gobierno. En la arena parlamentaria también para sacar adelante las leyes secundarias. y las reformas pendientes donde el PRI difunde masivamente a nivel nacional lo que son sus alcances. Así, el PRI en el gobierno, en los congresos federales y locales y la estructura privista conforman un todo vigoroso. Y en el movimiento buscamos la constante transformación nacional. Nuestros adversarios lo saben e intentan desacreditar lo logrado. Todo ello desde los extremos de la demagogia y sobre todo algunos más desde un rancio conservadurismo. Unos pretenden olvidar que ya tuvieron su oportunidad y la despilfarraron y fueron despedidos por el voto de la mayoría. Y todo ello porque no se quieren dar los resultados que se esperaban. Otros aprovechan las dificultades que vive el mundo y afectan a México para presentarse como los poseedores de la alternativa de las soluciones fáciles, inviables y demagógicas, vamos sin una idea clara de qué hacer y con ocurrencias envueltas como soluciones. Nuestro deber es constantemente desenmascararlos, refutarlos y demostrar que sus propuestas representan un retroceso o un salto al vacío o un vacío de ideas. Debemos seguir siendo entonces la opción confiable que propone el cambio con rumbo, con estabilidad y con responsabilidad. Y así debemos dejarlo claro ante la sociedad en cada foro público del país. Ante la crisis económica y financiera mundial, hoy a través de las reformas y con un gobierno responsable, México se instala de manera definitiva como una de las naciones más viables, con gobernabilidad y con responsabilidad. Lo tenemos que decir, y los números no mienten, desde Tierra del Fuego hasta Áncora, en lo que es el hemisferio americano, dos países, solo dos países crecen con estabilidad, con inflación baja y sobre todo con certeza de hacia dónde se dirigen. Y eso es nuestro vecino del norte y México. Pero nada es producto de la casualidad, no es un encuentro simplemente con la magia. Lo que tenemos es el resultado, el resultado de todo un diseño de un gobierno responsable que supo asumir el reto con la agudacia y proponer las grandes reformas que hoy están transformando el país. Y aquí, y desde su partido, el mayor de los reconocimientos al presidente Enrique Peña. Gracias. Pero estamos hoy en este Consejo Político Nacional aprobando cambios y también estructuras y planteamientos y planteamientos, planes, estrategias que nos quieren dar la seguridad de que nosotros también actuamos con responsabilidad. Y es por ello que ustedes han escuchado un plan nacional de elecciones 2015-2016, sumamente estructurado y con ideas específicas de qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras metas a alcanzar. Destaco también especialmente de lo que aquí en este Consejo Político Nacional hemos aprobado, el garantizar la paridad de género, garantizar la paridad de género en los procesos selectivos de nuestro partido. Todo ello para que se respeten plenamente los derechos de las civilistas y se empareje definitivamente el piso de las oportunidades para acceder a diputaciones locales, a presidencias municipales y a las planillas de los ayuntamientos. Nos proponemos entonces, sin temor a ser el partido, el partido más importante que garantice la paridad de género con mayor vigor y de manera efectiva para asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular. Sin simulaciones, sin simulaciones, sin simulaciones y en igualdad de circunstancias que los hombres. Recordemos que nosotros votamos en el Congreso una reforma constitucional y la reforma constitucional es para llevarla hasta sus últimos efectos. El compromiso, y hay que decirlo también claro, aunque afuera no les guste, fue directamente el presidente Enrique Pérez. Lo votaron los demás porque ya no tenían forma de echarse para atrás, pero fue una propuesta original de nosotros. También es relevante y quiero destacar el acuerdo de este Consejo Político para establecer las medidas pertinentes y los filtros adecuados que protejan al partido de la infiltración, de la delincuencia. Es una decisión indispensable para generar confianza en la ciudadanía como el partido de la legalidad, que marca una diferencia cualitativa con otros partidos. Se trata de medidas y decisiones que acompañan la aprobación para la emisión de las convocatorias para la postulación de candidatos a distintos puestos de elección popular. Pero en especial lo que ustedes nos han autorizado y nos han autorizado a que podamos, en coordinación con los comités directivos estatales y sus consejos políticos, en emitir las convocatorias para la postulación de candidatos a cargos de gobernador en los estados de Aguascalientes, de Chihuahua, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Veracruz y de Zacatecas. Todo conforme al procedimiento aprobado por los respectivos consejos políticos estatales. No evito señalar, porque ustedes lo conocen, pero es necesario el que lo comentemos, que hace apenas unos días emitimos también otra convocatoria para celebrar las elecciones extraordinarias en el estado de Colina, en donde el PRI en las pasadas elecciones alcanzó el triunfo a la gubernatura con el mejor de los candidatos que tuvimos en ese proceso electoral y que hoy aquí nos acompaña nuevamente, ahora como precandidato, Ignacio Peralta. Ignacio Peralta triunfó en las pasadas elecciones de junio. Ignacio Peralta hizo la mejor convocatoria en Colima para llevar a Colima a mejores estadios de desarrollo con responsabilidad y seriedad. Ignacio Peralta ha atendido la convocatoria del PRIismo y se ha registrado como aspirante y es precandidato a ese puesto de elección popular. Estoy seguro que la sabiduría colimense y la PRIista en específico habrá de honrar a un buen candidato como lo fue Nacho Peralta y hoy un precandidato en días de convertirse en algo todavía superior. Bienvenido Nacho Peralta. En Colima volveremos a ganar. Y lo haremos como sucedió en el pasado mes de julio. Nadie nos podrá arrebatar esa victoria. Hay quienes solamente saben ganar anulando elecciones. Nosotros sabemos ganar consiguiendo la mayoría de los votos. Hoy iremos con ellos. Compañeras y compañeros integrantes de este Consejo Político Nacional. Iremos todos juntos al próximo proceso electoral con plena confianza en la capacidad organizativa y la innovación de nuestros militantes, de los sectores y las organizaciones. Nos proponemos ganar el voto mayoritario de los ciudadanos, conscientes de la fortaleza que nos da, ser el partido que cuenta con la mayor identidad partidista en todo el territorio nacional y ser el partido que gobierna a la gran mayoría de los mexicanos y al que la gente reconoce por su capacidad de gobernar mejor. No podemos confiarnos. Tenemos que ampliar esa aceptación y transformarla en votos con base en los mejores programas y en la mejor oferta de gobierno y con los candidatos idóneos para aplicarlos. Todo en ese orden. También tenemos clara nuestra política de alianzas. Proponemos las que se sustenten en una agenda política y un proyecto de gobierno sólido y con rumbo bien definido. Pues no solo se trata de elevar la competitividad electoral, como algunos otros parecen darle prioridad, sino que las alianzas alcancen y guarden la coherencia ideológica y programática propia de una plataforma electoral y de que los candidatos o candidatas se comprometan con ellas de modo que con el voto ciudadano la oferta electoral se transforme en gobiernos de calidad. Es que en el transcurso de la novedosa política de alianzas o coaliciones o candidaturas comunes, algunos partidos han perdido la ruta y sobre todo el objetivo. Saben que solamente, aliados con otros, pueden intentar vencer al crío, pero cuando lo alcanzan y debido a las contradicciones que ellos mismos significan entre sí, no saben qué hacer con el poder y no saben gobernar. Y luego a ello, ahí lo tienen ustedes, hermanos. Hay que ganar para gobernar y gobernar para bien de los mexicanos. Y esa es la tarea que solamente puede cumplir un partido político que tiene objetivos claros y definidos. Eso define una distancia sustantiva con nuestros adversarios de derecha e izquierda que establecen alianzas sobre bases endebles, con plataformas ideológicas, incluso opuestas, que solamente confunden al electorado. Y como dije, cuando llegan al poder surgen disputas caníbales, propuestos y canogías, pierden identidad partidista, se extravía el rumbo del gobierno y se sobreviene el desencanto ciudadano. El reto más ambicioso que hoy asumimos, con sustento en la fortaleza que nos dan nuestra cohesión interna, es la posibilidad entonces de que nuestro partido y sus militantes incorporen, cuando así lo consideren conveniente a los candidatos simpatizantes surgidos de la sociedad. Es un paso indispensable de modernización política y de adaptación a las nuevas formas de participación ciudadana. Reconocemos y reconozcamos de una vez por todas que el PRI derriba obstáculos y amplía sus espacios de representación sin aplicar de su diario ni de sus propuestas programáticas, todo para encontrar coincidencias con las demandas y liderazgos de la sociedad. Se trata finalmente de construir una plataforma ciudadana para integrar y renovar la representación popular del partido. A diferencia de aquellos partidos, unos que se acrincheran en viejas fórmulas de caudillos rodeados de fanáticos y otros que por incapacidad para su conducción deben de buscar salidas negándose a sí mismos en contradicción con ellos solos. El principio de inclusión de nuestra estrategia es pieza clave para encontrar respuestas que nos lleven a vencer los retos futuros. Hoy, como siempre, el PRI ofrece una opción de cambio a los nuevos liderazgos sociales y a los ciudadanos para juntos, juntos el PRI y ellos, definir el perfil del PRI que queremos y debemos ser en el siglo XXI. Todo ello en sintonía con este proceso de modernización y transformación nacional que impulsamos como gobierno con el presidente Enrique Peña Nieto a la cabeza. El PRI, entonces, escucha y juntos resolvemos. Este punto, lo estamos juntos, lo estamos logrando. Muchas gracias. 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 Gracias.